Adiós Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tenía que llegar Ay no, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Buscas mis sueños y no pienses más en mí ¡Vamos! 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 Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tenía que llegar Ay, pero no, 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 no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó, se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño y no pienses más en mí Busca tu sueño y no pienses más en mí Quiero que me recuerdes Que cuando escuche la canción en la radio Quiero que ni en mi pienses Quiero que me recuerdes Los momentos tan felices que vivimos Quiero que tú me recuerdes Gracias Elvis Gracias Elvis De Colombia para ti Pa' que lo baile mi gente Pa' que lo baile el pueblo Adiós Gracias Elvis ¿Qué te ha gustado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.